El gobernador republicano Ron DeSantis aprobó una ley con duras medidas contra la inmigración irregular en Florida. Con esta se busca que las empresas que cuentan con más de 25 empleados utilicen un nuevo sistema para comprobar el estatus migratorio de las personas. A esto se suma que los hospitales deberán de recoger la información sobre sus pacientes y si no se encuentran legalmente no podrán recibir algún tipo de tratamiento. Incluso hasta se puede llegar al proceso de deportación, leyes que son cuestionadas por los activistas promigrantes. Solicitamos al gobierno de Estados Unidos que debería revisar estas políticas porque realmente nos están condenando a vivir en una pobreza extrema de la que ya tenemos. Realmente es lamentable y creemos que no están valorando todo el aporte de nuestros hermanos que contribuyan, como ya lo dije, al desarrollo de ese país. Lo más preocupante es que estas acciones están provocando en la sociedad un clima de discriminación y cero tolerancia para la comunidad migrante, lo que podría traer consecuencias graves como las vividas hace algunos días en Texas, donde al menos ocho migrantes murieron cuando fueron arrollados por una persona. Ha contribuido a atizar las llamas de la intolerancia y de las visiones extremistas, y en este caso es aún más grave, porque al parecer se sospecha que este hombre de origen latino al parecer era simpatizante neonazi. O sea, qué gran contradicción. Un latino que sea neonazi cuando se sabe lo que representa el nazismo y lo que representó antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Sin duda alguna creo que el clima anti-inmigrante que empiezan a fomentar algunos políticos, los gobernadores del estado de Texas, del estado de Florida, por ejemplo, crean el espacio político para que personas tomen acciones en contra de las personas migrantes y que es aceptable, por ejemplo, ese es el pensamiento de que una acción violenta es el remedio para responder a las personas migrantes que están en busca de ayuda. Por su parte, el gobierno estadounidense ha reiterado que no permitirán que se impulsen acciones que vayan en contra de este sector y toda ley discriminatoria será vetada. Informo Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California.